¡Bienvenidos a la segunda llamada! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como estamos en el mes de mayo y se festejó el Día del Maestro, a los maestros presentes y a sus alumnos les dedicamos el caminito de la escuela. El caminito de la escuela, a volar nuestra ciudad, a volar nuestra ciudad, a volar nuestra casa, a volar nuestra vida. El caminito de la escuela, a volar nuestra ciudad, y en la casa de los maestros presentes y a sus alumnos les dedicamos el caminito de la escuela, y en la casa de los maestros presentes y a sus alumnos les dedicamos el caminito de la escuela, a la escuela, a la escuela, a la escuela, a las maestros presentes y a sus alumnos, ¡Gracias! 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 Cantemos juntos la marcha de las letras. ¡Gracias! de todos los niños espero y cantar a los cinco lugares van a desviar primero verás y apelar con su voz bajita y apelar a la luz hay en la luz alzando los pies en la mano en la cabeza chico aquí está la luz y le sigue la luz una estrada y otra 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 ¡Gracias! Agradecemos al señor alcalde aquí presente, don Juan Manuel Díez Gracias por la invitación Y gracias por darle a Criclí un lugar en este majestuoso palacio ¡Un gran acierto, señor! Muchas gracias El poliforum Orizaba Palacio Miri Pesado Que es el nombre oficial que tiene, alberga el Museo Criclí Y otras atracciones muy especiales Gracias señor Juan Manuel Díez por este legado para Orizaba Está usted respetando el legado de la duquesa Isabel Pesado de la llave de Mier El que quiso que Orizaba tuviera el palacio majestuoso desde 1944 Y hoy con este uso que le está dando Estamos verdaderamente contribuyendo a nuestro desarrollo cultural Muchas gracias Vamos a tocar otra pieza de Criclí Y luego no se vaya Ya empezamos con los vintes, ¿eh? Después de esta El negrito bailarín Se va de bailar Si sospechas que traigo aquí Será solo para ti Dulce no es Frutal no es Tiene tampoco es Si me dices lo que será Si me dices lo que será Te pertenecerá Piensa despacito Para vivir Para vivir Ay Abre la pata En tu En tu Estre Número Arrela 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 ¡Gracias! 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 Descansa un poco Rocío Matamoros, ahorita regresamos con Cricri. Volvemos a los vidos, el cuarteto de Liverpool. Les decía yo de la semejanza de nuestro palacio, mire empezado con el castillo de Windsor, que aunque no son una copia, como dicen por ahí, Don Juan Segura sí se inspiró en esos palacios europeos. El arquitecto Juan Segura hizo este hermoso, majestuoso edificio. Por eso hoy, parte de este programa está dedicado a Inglaterra. Regresamos con nuestro invitado especial, Antonio Castillo. ¡Gracias! Y les vamos a ofrecer esta pieza emblemática, la primera que se transmitió vía satélite en 1967. Lleva un mensaje que es el que seguimos queriendo tener vigente. Todo lo que el mundo necesita es amor. Eso es lo que necesitamos todos para vivir en paz. Los invitamos a cantar juntos. All you need is love. Os greetings... ¡Oh, por favor! Los invitados van a cantar juntos. Que la segunda que es el que están dentro de aquí. ¡Vamos! Y los invitados van a cantar juntos. Tampán juntos como la primera que va a constituir esta es una hoja y comunitaria Entonces se nos vio muchas ricas. Tampán urbanistas de grandes portuarios, y la segunda que os academic morena, ¿Eh? Siéntese. 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 No hay nada que puedes hacer. Just learn. Be in time. Si, si. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. That's all you need. All you need is love. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, un comentario adicional. En la mañana hablé con el obispo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hicieron un equipazo Y dieron a conocer sus primeros éxitos En el sencillo Silly Love Songs Simples Canciones de Amor Y Antle Albert Vamos a tocarlas dos veces Por cierto El domingo anterior quienes nos acompañaron Y querían discos de Cricri Ahí están ya y también los de los mismos Y algunos de mis libros Así que si alguien quiere con todo gusto Aquí se acercan a esta mesita Comenzamos con Uncle Albert Original de Paul McCartney ¡Gracias! 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 Y tweet ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que vino desde muy lejos, no lo veo, dónde está el pequeño Yacir, que quería que le dedicaran el negrito sandía, dónde se metió, a lo mejor fue a ver a su doble negrito sandía que está por aquí abajo, no lo veo, bueno, que sepa que se la dedicamos, el negrito sandía que se inspiró Cricri en aquel negrito que estaba aquí en los baños Mancera, todavía existe el negrito, lo tienen ahí por Ojo de Agua en la Quinta Nadal, los Nadal son los descendientes de los Mancera y ahí está el famoso negrito, ese que veíamos en la entrada de los baños Mancera, donde también estaba la pianola, donde Cricri se motivó para aprender a tocar el piano, esto es el negrito sandía. ¡Gracias! 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 Aquí el 31 de mayo daremos un concierto de gala en el Teatro Llave, se llama La Música que Llegó para Quedarse, con música de Mocedades, Rocío Durcal, Juan Gabriel, en fin, un platillo de Reyes. 31 de mayo, Teatro Llave, 8 de la noche. Y ya lo dijo el alcalde, el próximo domingo aquí a las 12, 12 del día daremos otro concierto. Pero también a quienes nos encargaron los discos, aquí están ya los de Cricri y los de los Beatles, BG's, los de Hollywood, en fin. Vamos ahora a ofrecer para ustedes, llueve, llueve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!